Hola a todos por tiendernos, aquí están y bienvenidos de un nuevo video para el canal y eso es en un video de Rocket League y vamos a jugar una par de partiditas con Alphonse Una par de partiditas Un par de partiditas, he dicho, un par de partiditas, he dicho una par de partiditas Una par Y vamos a ver que tal Ahora hay menos personas no? o hay mas? No se, no me deja ver Ah, puedes ponerle dos nada mas Si Si, ahi dice Dobles Abre dobles nada mas ¿Estándar o quieres... quieres jugar Ranked? No, estándar Juguemos Ranked Ohhhh Si esta bastante chula la canción la verdad Pam 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 Esta bastante, bastante chula no? Siempre dije Si Un señor Alphonse ¿Cuántos pin tenemos? No vente, estábamos Dale, dale caña Uff Sáquese, sáquese, sáquese Fuera, 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 fuera guapo No, no lo di No, no lo di No, se me paso Uh, 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 la saco Toma Espera, espera, espera Bueno, bueno, bueno No, no llegue No importa, yo si Uff Uff Va, 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 va A ver, llego, 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 uff, 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 lo bueno es que le atopó también, eh. Uff, me pasé. Uff. Oh, la desmierda. No, 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 no. Pégale. Pégale, 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 pero tú también. Ajá. Ságanla, 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 ságanla. No me empujes a mí, hijo. Oh, me empujaron. Sí, a mí también. Dale, 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 la mando para allá, la mando para allá. Viene, 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 dale, dale. Uh, la agarré. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? En medio, en medio, en medio, en medio. Uh, se me pasó. No, 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 perrito. No. Uff. Fuera, 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 fuera. Uff, me reentró. Sí, pero bueno, lo bueno es que la sacamos. Uh, agárrala, agárrala. Buen, 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 buen. Buen, buen, buen. Buen, buen, buen. Va, 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 va. Pégale. Pégale, 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 pégale. Uh, bueno, 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 bueno. Toma ahí. Qué buena. Buen, 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 buen. Buen, buen, buen. Buen, buen, buen. Dale, 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 dale. Uh, se fue, se fue. Ya le aprendió unos trucos al Vegetta. El Vegetta. El Vegetta. En serio me puse a ver un video de Vegetta de Rock. Dale, chorizo. Es que estaba aburrido también. No tenía nada que hacer. La metí. Uh, uh. Tengo un gol. Buen gol, chaval. Mira, mira, mira. Uh, uh. Uh. Casi la saca, ah. Si, estaba yo para rematarle también. Ahí va, de frente, la tengo de frente. Ok, ok. Uh. Qué es tu madre. Le pegue yo primero. Dejala caer. Se la dejo entrar. Dale, dale, dale. Tuya, tuya. No puedo, no puedo, no puedo. Dale, de la ventana. Pégale, aguanta, aguanta, aguanta. Póngala, póngala. Uh, de chilena iba a ser. Buena, qué buena, qué buena. De bicicleta fue, no? Mira, mira, mira que centro. Mira que centro. Toma ahí para adentro. Qué buen centro, viste? El charme. Ya. Toma. Pégale, 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 pégale. Uh. Pégale, pégale, pégale. Se te fue. Voy, 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 voy. Aguérrala, aguérrala. Regresa, 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 regresa. Ok, ok. Voy a ver si la puedo quitar. Ole, ole. Uh. Dale, dale, llego, 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 llego. Dale, dale. Chín, que su p***. Uy. Pfff. Se fue mucho. Dios, 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 Dios. Bueno, 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 bueno. Chín, guérrala, chín, guérrala, chín, guérrala. Cargale, 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 cargale. No, se lo pasa, se lo pasa. No, 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 me lo quitaron. Uh. Fuga. No. Que nos hacen el de la boca. No. 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 Oh, Dios. Se notó guapo. No, pero es que también siendo una metida. Era muy malo el hombre, eh. Buen gol, lo has dicho, ¿ha visto? Sí, yo sí, lo he dicho. Hombre, ahí. Uh, son estrellas. Estrellas? A veces son estrellas. Ah, no, el mío. Es el tuyo. Es que le puse un turbo. Eh, lo conseguí recientemente. No, chingue. No. ¿Dónde estás, hijo? Que nos remontan, Tony, eh. Que nos remontan. Ya, y es que se me fue. Ah, estabas ahí. No te vi pasar. Es que yo voy por la... Mira, uno que se queda abajo. Y otro que vaya hacia la pelota en el principio. Qué, 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 qué. Eh, tú estás... Voy yo, voy yo, voy yo, voy yo. Sí. Ya te bajan, sí, sí, acá te bajan. Y ahora, que te dije que hasta abajo, güérral. Qué, qué, qué. Ahí, ahí igual le pegué a este. Uh, to ya, to ya, to ya, to ya. Noo. No le calculo todavía. No calculo tiempo todavía. Me falta eso. No, ya vale, pene, ya vale. No, 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 no. Lo reviento, lo reviento, lo reviento, lo reviento, lo reviento. Yo la co... Draco, yo la agarro que... Yo la agarro que... Yo la agarro que... Fuera, fuera. Fuera, buena. Dale, dale, dale. ¡No! ¡No! ¡No la tengo! ¡Pase! ¡Toma! ¡Toma! ¡Alfonset! ¡Está centrada! ¡Te haciste nada! ¡Chin! ¡Me fui! ¡Te la centré! ¡A ver! ¡Céntralme! ¡Uff! ¡No! ¡No! ¡Toma! ¡Toma! ¡Se me fue! ¡Vámonos! ¡Tiente segundos! ¡Tiente segundos! ¡Buena! ¡Buenísima! ¡Uuuh! ¡Esperate! ¡Esperate! ¡No! ¡La metrán! ¡No! ¡Va! 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 ¡Lo saco! ¡Lo saco! ¡Lo saco! ¡Lo saco! ¡No! ¡No me pegues! ¡Ganamos! ¡Ganamos igual! ¡Ganamos! ¡Buena! ¡Qué buena partida! ¡Uh! ¡Me dio el merc! ¡Un carrito nuevo!